Hola amigos que tal, en este video tutorial vamos a aprender a hacer etiquetas para botellas de agua Esta es la clase número 2, para preparar una mesa dulce totalmente personalizada Comenzamos Mirad, en la primera clase aprendimos a hacer estas etiquetas redondas Y seguiremos con la misma temática de comunión Pero de nuevo os recuerdo que podéis seguir los mismos pasos para un cumpleaños o boda Solo tendréis que cambiar los dibujos y colores Vale, para las etiquetas vamos a buscar en elementos formas Y escogeremos el cuadrado Podemos tomarlo con el contorno relleno o no Nosotros lo veremos de estas dos formas para que veáis como queda Importante, tomad vuestra botella de agua, retiradle su etiqueta original y medidla De esta forma sabréis que medida tendréis que darle a vuestro diseño Al mío le voy a dar 5 por 21,5 centímetros Aunque no estaría nada mal haberle dado un medio centímetro más Pero bueno, ya os digo, coged la etiqueta original y medidla y así no fallaréis Y ya teniendo la base empezaremos a diseñar Lo primero que voy a hacer es cambiar los colores de estos rectángulos Y después añadiremos los elementos, las imágenes que queramos Le podemos poner el muñequito de comunión que aquí los tengo yo Y los cogí de internet Y lo descargué en mi ordenador Y ya de ahí lo subí a este programa que es Canva Que se me había olvidado deciroslo Los voy a colocar aquí en medio Y ahora para que no quede sosa la etiqueta Vamos a ponerle algunas decoraciones más Que vayan a juego con las etiquetas redondas que hicimos Buscaremos un timón Le cambiaremos el color Y lo pondremos por todo el contorno Pero cambiando la dirección de los elementos Para que no todos estén rectos Y también le cambiaremos el tamaño Ahora lo vais a ver mucho mejor Si lo deseamos le podemos poner una etiqueta con su nombre Fecha o simplemente escribir mi primera comunión Ya os digo que todo esto es cuestión de que le pongáis ganas e imaginación Por cierto, este programa es gratuito Aunque tiene su versión pro como todo Yo estoy usando ahora mismo la gratuita Así que no tengo acceso a todo el contenido que ofrece Pero bueno, hay mucho por donde elegir ¡Suscríbete! 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 Y bueno, esto es todo Haremos lo mismo, pero con las etiquetas de las niñas Pero esta vez, usando flores Flores a las que le voy a cambiar los colores para que tenga voy a hacer también el otro diseño de niño le podemos poner algún fondo que deseemos por ejemplo de rayas, lunares, manchas incluso le podríamos poner unas cruces si vais a diseñar un cumpleaños pues podríais poner colores alegres como es el amarillo, el celeste, el verde y diseñar la etiqueta con globos cuando esté acabado basará con imprimirlo recortarlo y colocarlo así voy a usar cinta de doble cara para pegarlo y estos son los otros diseños así de fácil podremos hacerlos en el siguiente video tutorial haremos cubitos de palomitas así que os espero en la clase número 3 un beso enorme y nos vemos muy pronto ¡Muack! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!